El Papito de Márquez Los zapatos de esta ruina Con las zapatillas Los zapatos de esta ruina Los zapatos de esta ruina El marto también trae zapatos del auditor pero hidráulicos No, son enfermeros Los enfermeros son bien ¿Y cómo suben los zapatos? ¿Cómo suben? No, no somos idólicos. ¿Y cómo bajan? ¿Cómo bajan? No, no somos idólicos.